hola td believers pues wey soy aquí en la presentación de o fanzine tierra de barrenaos que lo ye petando ya se han vendido más de dos mil millones de semplas y que y que replega pues una mica artículos de estos 10 años de blog de más de 700 artículos soy aquí con la tortilla de triunfa con lo guacamole con la vireta todo bueno todo bien de dabuten de meternos a tope y bueno lo la sola cosa que me manca son los td believers pero pero soy sentiendo perastí una mormor y estoy en pleno de td believers hola td believers qué maravilla qué maravilla trobarme aquí con esta chen que ya ha pillado tierra de barrenaos tú no pero esto sí que lo han pillado así es que ya sabes a pillar o tierra de barrenaos fanzine y recuerda que si es farta de cuñaos muchas gracias td believers